en su momento. Respecto a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien llamó farsante al gobernador Javier Corral durante su visita a Chihuahua la semana pasada, el coordinador del gabinete del gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz, declaró sobre el político, está patinando muy gacho, está desesperado el vato, escuchemos. Andrés Manuel ya está patinando muy gacho, ya es nuestro pequeño Donald Trump, está desesperado el vato, tiene como todos los populistas una conexión directa con los sentimientos de la gente y los canaliza y manipula para poder hacer ocurrencias y propuestas y declaraciones, pero no llegan más allá que eso, desgraciadamente sí, Andrés Manuel es un político que yo respeto porque se han tocado fibras que son muy reales, como el tema de la pobreza y la corrupción, pero ya más allá de eso se queda patinando y no logra articular un proyecto, una propuesta que pueda convencer. Pero yo creo que de populismo a populismo, ¿cómo le llamaría a usted, señor Madero, a estas expresiones que hace usted? Está patinando muy gacho, está desesperado el vato. Yo creo que merece respeto la investidura que tiene. Si así se expresa coloquialmente con sus amigotes, pues hágalo, nadie se lo impide, o en lo particular, pero cuando tiene la investidura oficial, yo creo que merece un mejor respeto esa investidura. En otra información, los señalamientos de López Obrador se originaron...